No me importe que el tiempo aportaría sin embargo Si no en la carretera voy repitiendo Voy confesando aquí en barrio Vengues dentro de mí, subes con la narea No me dejas marchar, que salga y me vea En esto el misterio, con una la fantasía Y el temor que pueda perderte en tu narea Vengues dentro de mí, el tiempo aportaría sin embargo Si no en la carretera voy repitiendo Voy confesando aquí en barrio Vengues dentro de mí, subes con la narea De noche y de día te busco, con otra pista de mi vida No te busco en la poquín, subes con la narea Si no en la carretera voy repitiendo Vengues dentro de mí, subes con la narea Vengues dentro de mí, subes con la narea Vengues dentro de mí, subes con la narea Lo que yo siento por ti Es una cosa tan grande que siento Que ya no sé qué vivir Vengues dentro de mí, subes con la narea 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 Gracias.